Lectura de los Hechos de los Apóstoles Habiendo llegado Pablo a Antioquía de Episidia, decía en la sinagoga Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. Pero las cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús. Aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo condenara. Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo. Y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por él en favor de sus hijos, que somos nosotros. Resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo II. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Yo mismo establecí a mi rey en Sion, mi santa montaña. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aleluya, aleluya, aleluya. Pídeme y te daré las naciones como herencia y como propiedad los confines de la tierra. Los quebrarás con un cetro de hierro. Los destrozarás como un vaso de arcilla. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso, reyes, sean prudentes, aprendan, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, temblando, ríndanle homenaje. Aleluya, aleluya, aleluya. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a Dios. Estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Señor, pueden sentarse. Uno de los mayores reclamos al cristianismo y sobre todo a San Pablo es crear este ambiente antisemita. ¿Qué es antisemita? Los semitas eran todos estos pobladores del Medio Oriente, los judíos, los hebreos. Así que una de las formas de atacar el cristianismo ha sido eso, el antisemitismo que se predica en la palabra. Mire, en primer lugar no fue San Pablo, ya lo estamos viendo, que es el mismo Pedro que encara a Pedro como judío, como un hombre judío en cara a su propio pueblo y le dice, ustedes sin darse cuenta, sin saberlo, cumplieron la palabra porque asesinaron a Jesucristo, porque ustedes lo entregaron en la cruz. Así que sin darse cuenta hicieron eso. Así que estaban cumpliendo la palabra sin darse cuenta porque la palabra hablaba de este sacrificio. Pero también ustedes buscaron culpas que él no tenía. Así que él ya hace ver que por los intereses personales de los judíos, de algunos, no en general, es que sucedió la muerte de Jesucristo. Pero esta muerte de Jesucristo no quedaba ahí. Tenía una gran respuesta que era la resurrección. Y eso es lo que hace fuerte el mensaje cristiano. No hace fuerte el mensaje cristiano hablar mal de los judíos y decir que fueron unos asesinos, etcétera, etcétera. Decirles que no reconocieron al Salvador y que por eso. No, no hace grande eso el mensaje cristiano. Lo que hace grande el mensaje cristiano es reconocer que no reconocieron a Jesucristo. Eso es lo que hace grande el mensaje cristiano. Y hasta ahora, porque el gran error de nosotros los seres humanos es no reconocer a Jesucristo en nuestra vida. Es no permitir que él sea nuestro camino, verdad y vida. Por eso es que en el Evangelio Jesucristo le dice a dónde voy. El Padre tiene muchos lugares y los voy a preparar para ustedes. Y ustedes saben a dónde voy. Y Tomás, nuevamente aparece Tomás y dice, no conocemos, no conocemos. Saben el camino, saben. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Me conocen, ya me conocen. Han estado conmigo, han compartido conmigo, han vivido, se han alimentado conmigo, han visto los signos del cielo conmigo. Ya conocen el camino. Y Tomás estaba totalmente perdido. Pero es que eso era lo que vivieron los judíos. No entendían el camino a pesar de que lo habían visto. No entendían el camino a pesar de que los veían plasmados. Es más o menos como el cuento de Caperucita. Caperucita va a visitar a su abuela y su madre le dice, no vayas por el bosque. Ve por el camino seguro. El bosque es peligroso. Es más corto, pero es peligroso. Ve por el camino seguro. Nosotros estamos como Caperucita. Elegimos el camino peligroso. Nos gusta ir por el camino que no debemos ir. Y por eso negamos al camino que es verdad y vida. Y es por eso mismo que nosotros perdemos la vida que es Jesucristo en nuestro caminar. Queridos hermanos, ellos no reconocieron al Señor. No reconocieron el camino. Ellos rechazaron. Pero sin darse cuenta, el plan de Dios era mucho más perfecto. El plan de Dios estaba ya listo para que a pesar del error de los humanos, la perfección de Dios lo corrija. Y por eso sin darse cuenta en su imperfección, condenaron al único salvador del mundo. Lo condenaron. Condenaron al único capaz de salvar a la humanidad. Lo condenaron. Pero el plan de Dios era tan perfecto que esa condena se transformó en más vida, en vida en abundancia. Y eso es lo que nos permite a nosotros en este tiempo darnos cuenta de la necesidad que tenemos de este camino, verdad y vida. ¿Qué significa? Todo lo malo que vivimos, todas las cosas difíciles y lo que no entendemos, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque eso se va a transformar en camino, verdad y vida. Todos los malos caminos que hemos tomado en nuestra vida y los errores que hemos tomado y que vamos a seguir tomando, el plan de Dios es más perfecto porque Él lo va a transformar en un camino, verdad y vida. Vamos a tener que aprender a las malos, claro, porque nosotros decidimos otro camino. Pero Dios tiene ese camino, verdad y vida, a pesar de nuestras imperfecciones. Eso tiene que darnos esperanza. Pero cuidado, eso no tiene que darnos rienda suelta a que nosotros nos apartemos cada vez más. Jesucristo es el camino, verdad y vida y es por eso que lo celebramos en esta santa Eucaristía. Amén.